Bueno, de nuevo Kenia Velázquez con nosotros, está en la línea telefónica Sara Hoche, Kenia. Directora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que bueno, hoy presentó aquí en León a los seleccionados para participar en esta área del festival que es Identidad y Pertenencia. ¿Cómo estás, Sara? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sara, ¿cómo te va? Hola, muy bien, ¿a ustedes? Muy bien, también gracias, contentos, y contentos contigo y con el GIF, porque nos han dado muchos motivos de orgullo a los guanajuatenses, sobre todo después de esa participación en Sundance. Muchas gracias, Sara. Tenemos una nueva quemada de proyectos, seis proyectos que seleccionamos cada año para producir estos seis documentales, que son el rescate de nuestros historias de Guanajuato, y bueno, como tú sabes, contado por nuestros jóvenes, nuestros universitarios, y pues vamos a hacer proyectos muy interesantes, estamos emocionados con la selección, estuvieron con nosotros hoy en la mañana con los rectores y los directores de su universidad, y también con representantes de los municipios, para que tengan el apoyo necesario para lograr otra película que puede ir a Sundance, otro gran festival internacional. Oye, Sara, ¿qué universidades participan en esta ocasión? Tenemos la Universidad de Celaya, y nos cuentan una historia sobre, se llama El Diabito, y es una historia sobre el mercado de avance, y los jóvenes que están ahí de cargadores, los jovencitos como en un momento críticos de su vida, de tomar la decisión, cuál es su fuerza para el futuro y demás. El otro es de León, es de la talla de Bajillo, se llama en sus zapatos, y habla de la tradición del zapato hecho a mano, porque tiene toda una vida realizando zapatos a mano, y ahora estos nuevos jóvenes que están buscando hacer un zapato exclusivo, un zapato de sus medidas, y hablando pues lo que es una gran tradición del león que es el mano. El calzado, claro. Otro es de León, es del Ibero de León, se llama Konichiwa, es una historia sobre la nueva comunidad japonesa que ya vive en el estado de Guanajuato, y la relación, la conectividad y o la desconectividad de la comunidad japonesa con la comunidad guanajuatiense. Es una cosa en proceso, es un tema en proceso incluso, ¿no? Sí, exacto. En este caso no estamos revisando una historia antigua, pero estamos hablando de actualidad. Es muy interesante pasar del calzado hecho a mano a los japoneses en Guanajuato, es un arco muy importante eso. Pues así es el estado, ¿no? Sí, exacto. Tenemos también un proyecto que se llama Destinos Entre Tejidos, es una historia sobre Moroleón y Uriengato, está contando con la anécdota del tejido por dos personajes, uno en Uriengato, uno en Moroleón, que son de los que tejen robocos, que mantienen todavía esta tradición de robocos. Pero la verdad, la historia es sobre la relación entre Moroleón y Uriengato, esta situación de enemigos y de la frontera entre Moroleón y Uriengato, y te promete hacer una historia gigantida. Y profunda, tal vez, ¿no? Sí, es una historia muy interesante, esta realidad entre dos comunidades, dos ciudades, que ahora es uno, ¿no? Y está muy interesante la fuerza. Muy bien. Se llama Sangre de mi Tierra, es de Péjamo, lo realiza la Universidad Tecnológica del Sureste de Guanajuato, en Valle de Santiago, es una historia sobre la tierra del mezcal, ahora la tierra de tequila, este, de Guanajuato. Y Santa Fe es una historia de Yuriria, el personaje es un señor de 80 años, tiene la panadería en frente del monasterio, la familia, tienen tres generaciones antes de él, tiene esa panadería, el pueblo pasa por ahí y conoce esa rica historia y la relación que Yuriria tiene con la historia de México. Entonces, se va a contar por medio de esta familia, este panadero. Pues una gran diversidad geográfica, parece muy interesante que esté en Moroleón, Pénjamo, Yuriria, Celaya, y bueno, por supuesto León, que siempre está bien representado. Oye, pues esto ya arraigó, Sara, y me imagino que hay mucho entusiasmo después de lo que pasó el año pasado, ¿no? No, que sí, mucha expectativa, ya. Sí. Pues es que ya lo mínimo que ya esperamos de Sundance o Cannes con estos proyectos para arriba, ¿no? Sí, así es, este, no, no, las películas siempre han participado en muchos festivales, por supuesto, Sundance y estar en competencia es la primera vez en 10 años que un documental mexicano está en competencia en Sundance, entonces es muy importante. Juan Carlos Rujo fue el último, este, con su documental en el hoyo, entonces con la participación de Bajo las Brasas y la película del patio, perdón, el, ay, se me pone el nombre, La Plata de la Soledad, fueron las dos películas mexicanas en competencia este año y nos estamos muy orgullosos que la nuestra fue una de ellas. Y viene lo que se acostumbra ya de cursos a los chicos, asesorías, todo este acompañamiento que hace el Festival de Cine y las gentes que tú logras traer para la realización de estos cortos, Sara. Sí, sí, ya empezamos, o sea, hace 15 días ya estaban dos talleres, este, y cada fin de semana van a tener dos talleres cada fin de semana hasta el Festival. Nos preparamos ya, tanto en cámara, producción, lenguajes en drástica, en la materia de documental, por producción, y este año estamos metiendo mucho el trabajo con Fundeadora para crear, enseñarles cómo crear un presupuesto propio para su película, cómo aprovechar los fondos del Estado y de la Nación para futuros proyectos clínicos, y ahora estamos metiendo una estrategia, este, de comercialización, este, y promoción de la película, que es para que tengan un presupuesto para escribir sus películas en festivales internacionales, y luego acompañar sus películas a estos países en donde se va a presentar, porque luego andamos corriendo o buscando cómo el cineasta puede estar con su corto en la India o en España o en Inglaterra, estamos tratando de crear un presupuesto que le da vida a por lo menos un año a la película para que viaja. Oye, Sara, bueno, pues con las reducciones en el presupuesto, estaba un poco en riesgo, bueno, no en riesgo serio, pero sí a lo mejor iban a estar más limitados identidad y pertenencia, ¿cómo lograste? ¿Quién se sumó para lograr esto? Tuve la oportunidad de invitar el año pasado a mi curado, el secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Pinoe, a ser, formar parte del curado, y él vivió esa experiencia de identidad, y él pertenece de primer mano, le dio un importante mensaje social que dan estos películas, aparte de lo que es realizar el proyecto, realizar las películas, lo que significa que este proyecto tiene un itinerante por todo Guanajuato, por todo México, y que aporta mucho lo que es el tejido social del Estado. Y ellos han sumado al proyecto, en particular identidad y pertenencia, porque como dice, sí estamos sufriéndole los recortes de todos los niveles de gobierno, así como el sector privado que está preocupado por el dólar, está preocupado por las economías, y gracias al apoyo del desarrollo social y humano, pues vamos a poder, sí que es por este proyecto que ya ha sido tan importante, para el festival y para Guanajuato. Muy bien, mucho, mucho éxito. Sara, te esperamos por acá pronto, ¿no? Sí, y también a los chicos, ya irán. Para platicar incluso con cada uno de ellos. Sí, 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 luego ya ves que vienen. Si tú los organizas y entramos en contacto. Es parte del trabajo de ellos que tienen que buscar los espacios. Gracias, ¿verdad? Pues aquí estamos abiertos. Muchas gracias, sí. Y aquí se le fama también a nuestros jóvenes directores que están haciendo tan excelente trabajo. Y a una comunidad cinematográfica en Guanajuato, después de todos estos años de GIF y de identidad y pertenencia, Sara. Ya existe. Sí, sí. Pues muchas gracias, que tengan excelente tarde. Un abrazo para ti. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues muy bien, sí, tendremos que invitarlos y platicar con ellos, ¿no? Sí, es que es parte, así como ahora, bueno, que acaba de agregar este apartado. Cuando presentan su proyecto, una vez que lo prueban, inician apenas la producción. Sí, sí, van con una idea y entonces los dejan un poco solos, por ejemplo, para filmar. Este documental de Bajo las Brasas, por ejemplo, tuvieron un accidente automóvil. Entonces, tienen que resolver todas esas cosas, ¿no? Pues ahí, en el momento, es parte del aprendizaje. Entonces, digo, a mí luego me escriben y me piden que los invitemos, pero ellos tienen que buscar sus espacios y son como puntitos de calificación en cuántos medios se presentaron y es, pero aquí tienen el espacio, por supuesto. Claro que sí, convidados con mucho gusto. Gracias, Kenia. Gracias, otra mañana. Seguimos atentos a este tema.